De Rayón El que la maneja es persona muy pesada De esos que son decididos Que no se espantan con nada De San Antonio, Plajuma De Kansas hasta Chicago La troca sabe el camino Ya lo tiene bien andado Sabe trabajar su dueño Lo hace con mucho cuidado La buena suerte y la mala No existe para el sagrado Lo que lo llena de orgullo Haber nacido arriesgado No niega ser potosino Es un gallazo jugado Ya sea de día o de noche O ya sea de madrugada Si al jale vale la pena No importa la desvelada Arriba mateo el sagrado Su vida está realizada Hombre que desde muy chico Torio la vida de frente A Dios siempre da las gracias Hombre muy alto y muy fuerte También está agradecido También está agradecido Con su santito mal verde Su linda esposa la güera Que siempre lo ha acompañado En las buenas y en las malas Juntito se la han rifado En la RAM 3500 Con el donde quiera andado En el rancho del mezquite De su fino De su fino Zacatecas Conozco yo a unos amigos Y al derecho si es la neta Gallerón de corazón Que hay envuelto Se respetan Se respetan Mi compás César Aranjo Y Lupito su carnal Y don Daniel en su padre Hombres a carta al cabal También los tienen bien puestos Los tienen en su lugar Siempre que juegan sus gallos Nomás se ven Volar plumas Apostar no tienen miedo A nadie las pelan tunas Uno es mi compa Gonzalo Conocido como el curra Puro Zacatecas compas Y San Luis Potosí Eso El que les amarra y suelta De gallero tiene historia El de San Luis Potosí De allá del rancho La Loma Su nombre es Enrique Pérez Todos le dicen la polla Es pura raza de arranque No se diga el compas César Por la buena es buen amigo Por la mala ni se metan Todos le apodan el cholo Y al depuro Zacatecas Se arriesgan por un amigo Si se atora en la frontera Preguntéle al güero Pérez Allá por Carrizos, Texas Que fueron a levantarlo En caliente y sin problemas El curras le da las gracias A su padre y a su madre Por haberlos traído al mundo No tiene con qué pagarles Saludos al marihuana De soltador Forma parte Le cantaré otro corrido A un hombre aquello estimado Siempre ha jalado parejo Lo tengo bien comprobado Roberto Ortiz es su nombre Y su apodo es el borrado Dios le dio la inteligencia Por eso se encuentra arriba Esa es su tierra carita Esa es su tierra carita Con mucho orgullo lo dice Que es de Santa Catarina Juan Ortiz es su fiel hermano Y su amigo el güero Gascas Le entran bonito al cemento Al jale son unas riatas Los estima y los aprecia Son sus hombres de confianza Hoy compa Roberto Ortiz, Juan Ortiz Y el güero Gascas, puro Guanajuato Eso No más para darse gusto Siempre organiza sus fiestas El tequila nunca falta Mucho menos la cerveza El dinero no es problema En efectivo tarjeta Un saludo para aquellos que trabajan por su cuenta Hay muchos de esos ejemplos que usan muy bien la cabeza Como mi compa el borrado se la rifa en Dallas Juan Ortiz Juan Ortiz, su fiel hermano Y su amigo el güero Gascas Le entran bonito al cemento Al jale son unas riatas Los estima y los aprecia Son sus hombres de confianza Te amo hoy, el güero Gascas No quiero llantos ni rezos el día que yo me muera No quiero ver caras tristes, no me gustan las tristezas Quiero música norteña y que se haga una gran fiesta Cuando ya me estén velando y me echen en mi cajón Quiero que me echen mi escuadra, la que siempre encargue yo Quiero que vaya conmigo por si sale algún cabrón Yo sé que mis enemigos de mí se van a burlar Porque murió un gallopino que ya no les va a estorbar Pero mis fieles amigos, eso sí me extrañará Yo sé que no fui muy santo pa' caerles bien a todos Hasta los grandes curitas siempre han caído en el lodo Nos confiesan y se burlan disfrutándolo a su modo Lo que siento es a mis viejas que solas voy a dejar Aunque sé que poco tiempo de mí se van a olvidar No hay mal que endure cien años, eso comprobado está El día en que a mí me toque, que me lleve la fregada Que me entierren en mi rancho y no me lloren pa' nada Y me canten los corridos que en vida más se escuchaba Del cerrito de la cruz a mi gusto Y me traigo un corrido Y con gusto lo compuse dedicado a un buen amigo Nació alegra y mujeriego, su delirio son las viejas Así será y siempre ha sido mi compa Homerosa tierna Las carreras de caballos, los jaripeos son su gusto Fajada su treinta y ocho Y trae una ram de lujo Puro cerrito de la cruz con pomeros a tierna Eso En el estado de Arkansas ahí radica el amigo Premiador número uno, por muchos reconocidos En el rancho siete lenguas, donde hacían sus coleaderos También grandes jaripeos, organiza el combo mero Por Villatán no se agüiten que traigan vino y cerveza Y las viejas que no falten, dice mi compas al tierna Al que le voy a cantar No es el chico, es el grande Su historia voy a contar Y al mismo tiempo halagar Y al mismo tiempo halagarle Estos versos van compuestos Para el viejo Antonio Oralde Para el viejo Antonio Oralde Ha pasado a mejor vida Que a Dios lo tengan el cielo Hombre de mucho respeto Hombre de mucho respeto Trabajador y sincero Por eso en muy poco tiempo Se hizo un grande ganadero Se hizo un grande ganadero Don Antonio fue un amigo A mi me costa decirlo Pero por si se ofreciera Traiba su cuarenta y cinco Copa de oro Muy bonita Siempre a la calle en el cinto Soy Juan Antonio Oralde El chico Como ha llorado su fin De todos el consentido Que lo cuido hasta morir Pero a todos los quería También a Ubaldo y Martín También a Ubaldo y Martín Hay en puta de obrajuelo Siempre fue querido el hombre Todos los alrededores Donde sonaba su nombre Porque nadie distinguía Fuera rico Fuera rico Fuera pobre Fuera rico Don Antonio fue un amigo A mi me consta en decirlo Pero por si se ofreciera Traiba su cuarenta y cinco Copa de oro Muy bonita Muy bonita Siempre a la otra Y en el cinto Ni en mi me consta en el cinto En mi me consta en el cinto El quinto Lozada Y en mi me consta en el cinto Música Radicando en Dalas, Texas En Querétaro he nacido Música Desde el río del Carrizal Brinco para Estados Unidos Con versos me estoy trovando Pa' cantarle su corrido Música Trabajador cien por ciento De su padre el heredero Música Título que se ha ganado Trabajando con esmero Igual que su padre el prieto Son muy buenos corniceros Música Si vas por el buen camino Siempre logras lo que quieres Música Música Joven muy noble y sincero Normal goza sus placeres Muy feliz vive la vida Mi compa David Vantierres Ay no más mi compa David Arriba el río del Carrizal Querétaro Eso Música Nunca han olvidado en su tierra Bellas tierras queretanas Música En donde tiene a su madre Y también a sus hermanas Pronto volver a pasearse Donde de chico Donde de chico él andaba Música Nunca se meta en problemas Cuando se avienta sus vinos Música No se junta con cualquiera Escoge bien sus amigos Para no manchar su nombre Aquí en Estados Unidos Música Trabajador cien por ciento De su padre el heredero Música Título que se ha ganado Trabajando con esmero Igual que su padre el prieto Son muy buenos porniceros Música Música Desafiaba ya el peligro Desde que estaba chiquito Música Música Es de San Luis Potosí Del rancho del Nogalito El pollo ha sido de agallas En verdad lo felicito Música También el güero Camorras Es hombre que se respeta Música Los dos jefes del negocio Son pura gente derecha El mérito patrocinio De su fino Zacatecas Música A lo que ellos se dedican El negocio bien pesado Son polleros de los grandes Y mucha gente han cruzado Por allá por piedras negras Mucho dinero han ganado Un saludo Un saludo pa'l Puntún Y al Moy El Baico Y Martín Ibarra Eso Música Se mueven bien Se mueven bien y bonito Hacen muy buena pareja Música El güero allá en Zacatecas Y el pollo allá en Austin Y el pollo allá en Austin, Texas Traen su gente trabajando Tranquilos y sin problemas Música Un saludo pa'l Malboro Pal cachón Doy para el huicho Música El chemo El compadre Pérez Que se la rinpan macizo Compacha baila perrita Por cristal Por cristal Y por carrizo Música Aquí se acaban los versos Pa' estos hombres decididos Música Y el que se los compuso Es el rey de los corridos Tu servidor Juan Acuña Para ellos el preferido Música En el río del Carrizal En donde el prieto Ha nacido A los veinte años de Adán Se fue para Estados Unidos En busca de un buen futuro Que cambiara su destino Música Se despidió de su esposa Y de su madre querida También le dijo a su padre Ay te encargo mi familia Me voy pero pronto vuelvo A esta tierra tan querida Música Cuando llegó a Dallas Cuando llegó a Dallas, Texas Trabajó de cornicero Música Como era un buen ayudante Le pagaron un buen sueldo Ahora es su propio patrón Gracias a su gran talento Un saludo para mi copa el prieto Y su hijo David Arriba el carrizal Eso Gracias le da a Dios a Tarno Por verle ha dado la vida Música También a su hijo David Eso jamás se le olvida Que siempre le da el apoyo Para salir a la orilla Música El prieto extraña a sus hijas Día con día las recuerda Música Pero trae un sentimiento Por la muerte de Gabriela Porque ella murió muy joven Y él no pudo ir a verla Música Apolinar es su nombre Y va en tierra es su apellido Música Él de corazón humilde Amigo de los amigos Y por eso Juan Acuña Ahí le cantó su corrido Música 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 De Bellavista del río Es Querétaro Es Querétaro el estado Música De ahí salió este corrido Pa' un hombre muy aventado Voy a relatar la historia De lo que a mí me han contado Música Música En un tiempo fue pollero Y decidió retirarse Música Música Pero ahora tiene otro oficio Y ya es grande entre los grandes No se le ha dormido el gallo Al jardinero Al jardinero Cervantes Música Música Ya traía la inteligencia Desde que estaba en la escuela Música 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 Poco a poco fue creciendo Con el calor de su abuela Porque por ella fue criado Y hoy con amor la recuerda Arriba Bellavista del río Querétaro Poco a jardinero Cervantes Eso Música El que es ligero de cascos Llega a la meta primero Música Música Es de corazón muy noble Aunque ahora tiene dinero Y después de cruzar gente Ahora ya es un gran rufero Música Nunca nadie le presume Tampoco ha sido envidioso Música Siempre le ha dado las gracias A su gran hermano Alfonso Que en las buenas y en las malas Lo ha apoyado en sus negocios Música Música El jardinero Cervantes Es una cosa bonito La vida Música Aunque vive en Dallas, Texas Tan su tierra no se olvida Y con dinero de sobra ¿Qué más le pide a la vida? Música 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 Allá en Santa Catarina Estado de Guanajuato Donde hay hombres de valor Por eso es que yo le canto También hay hembras hermosas En ese pueblo y sus ranchos Su fiesta tradicional Veinticinco de noviembre Se organiza año tras año Todo mundo se divierte Su granja gripeo de lujo Para el gusto de la gente Ay, tengo un buen amigo Es muy real y muy sincero Es de ambiente y muy alegre Por eso lo considero Y yo se los garantizo Que el corrido es verdadero ¿Verdad, mi compa, Roberto? ¿Es? ¡Eso! Tierra bella, muy bonita Pal que hayes nacido y criado Aunque se encuentren al norte Con anhelo ha regresado A pasearse allá en sus calles En su gran troca del año Que bonito es lo bonito Viva Santa Catarina Donde hay gente de trabajo Y también es muy unida Ay, qué orgullo es ser de ahí De esa tierra tan querida Ay, tengo un buen amigo Es muy leal y muy sincero Es de ambiente y muy alegre Por eso lo considero Y yo se los garantizo Que el corrido es verdadero Soy un semental completo Pa' complacer a las damas Las dejo bien satisfechas Cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón Y en eso nadie me gana Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere Un día que estaba en un pori Una morra me miraba Me veía de arriba abajo Y conmigo se chiviaba Nomás le aventé las flores Y me la llevé a la cama Un saludo pa' mi compa El jardinero Cervantes Que también es garañón Eso Unos vatos presumidos Que estaban en la pachanga No lo podían creer Que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas Ni las moscas agarraban Soy el toro más chingón Aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle Muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón Y ellos nomás no cumplen Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere A todos los presumidos Ya se los he demostrado Que yo soy un toronón Pero de los más pesados Y nunca doy santo y seña Con las hembras que yo andando